Miren, ya llegó la camioneta que se los va a llevar. ¿Cómo es posible? Vean la dada del señor. Pónganse mejor a hacer otras cosas. Pónganse a hacer mejor otras cosas. ¿Cómo reprimen a nuestro pueblo? Este es el gobierno del pan que tenemos, amigos. Este es el famosísimo gobierno que tenemos. Miren el señor, la edad que tiene y cómo es posible. Esto es indignante. Tenemos unos políticos rateros y deberían de ponerse a hacer otras cosas. Acatar la delincuencia. Hay que luchar contra la delincuencia, no contra nuestro mismo pueblo. O sea, eso no puede ser posible. Que sigan votando en las placas de esta unidad. Que sigan las placas. Aquí están, se cubren hasta el café para que no los vean. No dan nombre, no dan nada. O sea, vean al pobre señor haciendo su lucha. Miren, como es posible aquí con estos vividores. Y le da risa, miran, se burla. Porque pues de eso viven, de robar. Vergüenza te debe de dar. Vergüenza te debe de dar. ¿Hay qué? ¿Hay qué? Sí, ya sí. Ay, señor. Esos indignantes que le hicieron, da coraje, la verdad. ¿Ahí está el periódico? Pues sí, mira, ahí está el periódico y cómo puede ser posible. ¿Ahí está el periódico? Pues yo le voy a dar algo, miren. La verdad es indignante eso que le están haciendo. Venga, miren, para que vaya a sacar algo, a recuperar algo. Venga. Venga, señor. Gracias, señor. Pues miren, aquí está haciendo la cooperacha, señor. Pues miren, señor. Usted no se deje, no se deje, por un modo, no se deje. Recupere su pan y a ver qué se puede hacer. ¿Verdad? Pues miren, aquí le toma. ¿Verdad? Dale, señor, échele ánimo, ¿no? No, no. No le caiga, échele ánimo, señor. ¿Verdad? Señor, no me sirve a pagar mi agujita. ¿Sí? ¿Iba a pagar su agua? Sí. Mire, señor, van a pasar. Híjole, no puede ser posible esto. Señor, le voy a dar para que se compren la producta. Mira, aquí la gente, pues, está indignada, está ayudando al señor. Le quitaron su producto, su carrito, como vieron a los de mercado. Todos todavía se burlan. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, gracias. Gracias. Señor, pues, ¿qué hacemos más por usted? Díganos. ¿Verdad? No, pues, si me quisiera matar, me quisiera morir, ya no aguanto esa situación, nomás llora, como me levanto en la mañana, me levanto. No puedo respirar, para que lleguen ellos y si me quiten todo. No, pues, si da coraje, la verdad. Es que, hombre. Discúlpenme, qué poca madre el señor tenga. Lo mandaron a mercados, a que vaya ahí. ¿Qué de eso? Pues, no sé, lo que hay que investigar, dónde queda para... Hay que buscar que alguien lo ayude. Sí, sí, yo creo que le estoy preguntando. Venía a pagar su agua, mire. En el mercado, como por, no me sigo a pagar mi agüita, mire. Si les estaba disculpido, no me sigo a pagar mi agüita, mire. Se siente feo, pero, pues, hay que ver en qué podemos ayudar, ¿verdad? Cuídense, a poco.